Buenas buenas con todos mis queridos gladiadores de Runescape, les saluda Juan Diego como siempre trayéndole lo mejor acerca de este juego en esta oportunidad les venimos a actualizar lo que es la quest llamada Below Ice Mountain la cual salió recientemente en el Runescape, bien? y pues para comenzar la quest es importante que sepamos que para poder realizarla vamos a necesitar tener 16 quest points es decir, vamos a necesitar haber hecho otras quests free to play previamente, bien? para poder empezar a hacer la quest vamos a necesitar en nuestro inventario los siguientes items, bien? el primero va a ser el bread o un pan, una cookie meat, vamos a necesitar una cerveza, una beer, ok? o lo que son 3 coins, ok? entonces se pueden traer cualquiera de las dos bien, también vamos a necesitar un knife, vamos a necesitar un run pickaxe y vamos a necesitar cierta comida porque vamos a tener que enfrentar a un monstruo, ok? nivel 25 y bueno con esta comida es más que suficiente ya que somos free to play, bien? para los que son free to play vamos a necesitar tener las runas suficientes para poder transportarnos hacia falador y hacia barro, bien? por lo tanto vamos a necesitar low room, water room, fire room y el respectivo staff de aire y pues para poder enfrentar al monstruo nivel 25 vamos a tener que utilizar una buena armadura, ok? que nos pueda defender, pueden ustedes traer cualquiera, no es necesario que traigan la run como yo me las traigo en esta oportunidad bien, ahora si, donde estamos señores? estamos justamente acá, estamos abajo donde está el ice mountain, bien? y aquí ustedes pueden llegar transportándose hacia falador, bien? y caminando un poco más hacia el norte y vamos a encontrarnos acá a lo que es willow, ok? aquí vamos a encontrarnos a este NPC, bien? entonces lo que hacemos es darle click acá, bien? le damos click y pasamos el diálogo respectivo, bien? presionamos la tecla space para poder pasar el diálogo mucho más fácil, mucho más rápido y no tengamos que estar dándole click aquí, ok? cuando nos salgan estas opciones le vamos a dar la primera que es yes, ok? y pasamos el diálogo, bien? después este NPC nos va a encargar dirigirnos hacia ciertas ubicaciones que ya se las voy a mostrar y les voy a explicar a donde llegar para poder tomar un atajo que pueda ustedes facilitarle la trayectoria, bien? le dan aquí a la quest Ice Below Mountain y luego van a ver ustedes las ciertas ubicaciones la primera es Valvarian Beers, así que bueno, vamos a estar ubicados, fíjense vamos a ver el planeta, estamos aquí ubicados como les mencioné, de falador hasta acá, llegan hasta acá y hablan con él ahora vamos a tener que bajar un poco hacia, en este caso la derecha hasta Valvarian Beers, hasta donde está este icono de acá y ahí hablar con otra persona, así que lo vamos a hacer en cámara súper rápida muy bien gente, ya hemos llegado, aquí va a estar el NPC llamado Checkout así que bueno, le damos clic ahí, hablamos con él, pasamos el diálogo con la tecla Space para pasarla más rápidamente, bien? ahora ya posteriormente que estemos acá, bueno, vamos a tener que terminar de conversar con él y luego vamos a tener que dirigirnos hacia otro lugar bien, él nos habrá mostrado cómo hacer lo que es un emote ahora que estemos acá, fíjense donde estamos, estamos donde les mencioné, acá vamos a tener que subir un poco hacia el norte, así que coloquen la brújula hacia el norte y vamos a subir un poco hacia la parte del norte, bien? como hasta por acá nos metemos por este pasadizo de acá y por acá va a haber un NPC que se va a llamar Atlas, este de acá bien, abrimos esta puerta y luego hablamos con él así que bueno, conversamos con él y pasamos el diálogo bien, pasamos todo este diálogo con la tecla Space, recomendado bien, y luego él nos va a decir, nos va a dar dos opciones y le vamos a dar la primera opción, ok? yes luego que haya pasado eso, fíjense señores vamos a ver aparecido en la parte de Barrock, ok? así que bueno, aquí vamos a estar empezando a como a empezar a hacer ciertos ejercicios ok? vamos a empezar a hacer un entrenamiento y fíjense todo este entrenamiento que va a hacer, ok? nuestro personaje o el personaje que tengan ustedes va a empezar a trotar va a empezar a caminar, va a empezar a hacer ejercicio, hacer flexiones bueno, hacer como un calentamiento, bien? el cual es requerido para esta misión para poder aprender los Emokes que más adelante al finalizar la quest ustedes lo van a ver bien, fíjense aquí está haciendo flexiones, está ejercitándose bien y aquí hay un entrenador que les está diciendo si, si puede, si puede, es excelente tal, entonces nos está animando de esa manera vamos a también estar entrenando artes marciales fíjense, está entrenando el bloqueo de defensa personal bueno, ustedes se han dado cuenta estamos aprendiendo ciertos Emokes, bien? al finalizar esto luego vamos a estar corriendo bastante, bastante, bastante por una parte más o menos como Falador por las afueras de Falador, bien? y fíjense todo lo que vamos a estar corriendo vamos a estar corriendo, corriendo, corriendo haciendo como ejercicio luego otra vez nuevamente las flexiones y ya vamos a vernos puestos súper musculosos señores, súper musculosos dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la notificación de la campana bien? ahora que ya hayamos terminado que ya hemos finalizado la mayoría de los entrenamientos, bien? vamos a ver cuáles son los distintos Emokes que vamos a aprender al finalizar esta cueca esta cueca te va a permitir desbloquear ciertos Emokes que antes de hacerla no tenías, bien? ciertas animaciones ahora vamos a estar entrando a lo que es la biblioteca de Barrock, bien? salimos corriendo desde la plazoleta Barrock hasta la parte de acá y llegamos así como tipo Rocky Balboa bien? diciendo que bueno, que ya llegamos al podio a la meta, bien? ahora mostramos a lo Arnold Schwarzenegger y mostramos que estamos bastante musculosos estamos fitness, bien? luego ya habremos terminado eso y ya habremos aprendido ciertos Emokes bien? lo único que tenemos que hacer es abrir esta puerta y bajar nuevamente hacia donde está Chekal es decir, hasta el sur bajamos por todo esto, bien? vamos a tener que conversar con él está justamente donde lo habíamos encontrado al principio, aquí está fíjense, es este así que bueno, hablamos con él pasamos el diálogo, bien? él nos va a hacer una especie de animación fíjense la animación que nos está haciendo ahora nosotros vamos a tener que buscar en nuestros Emokes le damos acá ok? donde están los Emokes y bajamos para ver cuál es el que vamos a hacer que era este, el que habíamos aprendido, bien? así que le damos click ahí bien? para que nuestro personaje haga lo mismo que él hizo luego pasamos el diálogo bien? pasamos todo el diálogo y vamos a ver aparecido nuevamente ahí exactamente en ese lugar, bien? ahora ya después que estemos acá vamos a tener que dirigirnos hacia Barrock, ok? así que nos colocamos en nuestro inventario lo que es el Staff de Aire y con las ciertas runas que ustedes traigan esta de acá Fire y las Law, bueno? vamos a hacer la vamos a hacer para poder transportarnos hacia Barrock bien? ya después que aparezcamos acá estamos en la plazoleta bien? ahora vamos a tener que bajar un poco bajar un poco hasta donde está nuestro querido compañero Charlie de Trant si ustedes hicieron la quest She Love a Wrap ya van a saber cuál es es este de acá fíjense aquí lo van a encontrar así que bueno hablamos con él y le damos click y vamos a tener que darle la opción número 1, 2, 3, 4 esta I am looking for a man named Marley ok? le dan a esa opción simplemente pasamos el diálogo ahora posteriormente pasamos todo este diálogo con la tecla de Space bien? y bueno él nos va a indicar que vamos a tener que buscar a un personaje llamado Marley ¿dónde encontramos a ese personaje? bueno ustedes checan acá en Iceville O' Mointen y ustedes se dan cuenta de que Marley está en Edgeville ok? es importante que chequen bien? ahora lo que vamos a tener que hacer para poder llegar hacia Edgeville más rápido fíjense estamos acá y Edgeville está justamente acá bien? acá bien entonces como está más cerca de Falador para los Free vayan hacia Falador y luego caminan hasta acá bien entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir hacia Falador con nuestras runas y ya que estemos aquí simplemente lo que vamos a hacer es caminar desde acá hasta exactamente por acá donde está este icono donde está el You ok? así que bueno cuando estemos allí regresamos gente ya hemos llegado fíjense estamos acá ok? ahora vamos a tener que bajar un poco para los que son Members simplemente utilicen un Glory para poder llegar aquí más rápido bien? así que bueno bajamos por acá le damos hacia el sur vamos a tener que conversar con este NPC que ustedes ven acá bien? pasamos el diálogo todo el diálogo extenso este de acá con la tecla Space bien? ahora nos va a decir que va a necesitar que va a requerir comer ok? que va a tener un poco de hambre así que vamos a tener que prepararle un desayuno bien? así que bueno pasamos todo este diálogo de acá y ahora vamos a tener que dirigirnos hacia otra vez Barrock ok? entonces lo que hacemos es utilizar nuestras runas para ir a Barrock y luego vamos a tener que bajar al bar otra vez así que bueno bajamos por todo este camino de acá utilizamos nuestra bota para llegar rápido ya que estemos acá en el bar fíjense vamos a tener que ir hacia la parte de atrás donde está la cocina y va a haber un NPC llamado Cook así que vamos a tener que conversar con él bien? le vamos a dar la opción que dice I was wondering if you would be able to make me a stick sandwich a stick sandwich ok? a stick sandwich que es la primera opción esta de acá pasamos el diálogo completo le damos la tecla de Space para poder pasar el diálogo más fácilmente bien? y luego él nos va a explicar que ya nosotros ya nosotros vamos a poder ser capaces de poder hacer el sandwich como lo vamos a hacer ustedes no se vayan a comer ni la carne ni el pan bien? simplemente denle click ok? y le van a dar use a la carne y luego le dan acá a donde dice este de acá a donde está el pan al momento que hagamos eso ya vamos a tener la stick sandwich bien? y posteriormente que ya lo tengamos y ya lo hayamos hecho vamos a tener que otra vez dirigirnos hacia Falador así que utilizamos nuestras runas para poder llegar hacia Falador y poder ir nuevamente hacia donde está nuestro querido compañero Marley bien? así que cuando estemos de vuelta regresamos muy bien señores ya que estemos acá otra vez hablamos con Marley le entregamos el sandwich que nos mandó ok? que lo mandamos a hacer y bueno ya que se lo coma volvemos a hablar con él otra vez bien? y ahora nos va a decir que vamos a tener que buscar otra persona bien? ahora después que estemos en este paso lo que vamos a hacer es irnos otra vez hacia Falador bien? así que le damos click a Falador y vamos a tener que bajar un poco hacia donde está esta parte de acá que es el bar así que bueno lo hacemos lo más rápido posible y vamos a tener que conversar aquí con este NPC de acá que se llama Bortoff este de acá Bortoff bueno pasamos todo el diálogo le damos la cerveza le habremos dado la cerveza fíjense ya no la tenemos en nuestro inventario bien? para los que no se hayan traído la cerveza ustedes pueden hablar con el NPC que está más arriba con los 3 coins le compran la cerveza bien? y luego hablan otra vez con Bortoff pero como yo me traje la cerveza no es necesario bien? ahora vamos a tener que jugar con esta persona de acá vamos a tener que jugar piedra, papel o tijera le damos a la segunda opción Paper bien? le damos a la primera opción otra vez Rock en este caso piedra vamos a ver y luego le damos a la segunda opción Paper otra vez bueno podemos darle a la opción aleatoria pero bueno denle esas opciones en fin ya les voy a explicar para los que no tengan la cerveza o que se hayan querido traer los 3 coins que es lo que van a hacer bien? así que bueno cuando finalicemos fíjense pasamos todo el el diálogo este es para la gente que tenga la cerveza bien? ahora para la gente que traiga los coins aquí va a estar el NPC Kylie bien? ustedes pueden hablar con él y le van a dar a la opción número 1 y otra vez nuevamente a la opción número 1 y con estos 3 coins van a desaparecer de su inventario y Kylie les va a dar la cerveza que luego le van a tener que entregar a Bortof bien? y luego les va a aparecer lo que es piedra papel o tijera y vamos a estar otra vez nuevamente en este paso de acá ok? ya para terminar la quest vamos a tener que dirigirnos hacia donde está la Ice Mountain ok? que es esta parte de acá más específicamente hasta donde está el dungeon así que simplemente caminamos de donde estamos hasta acá y bueno cuando estemos allá regresando hemos llegado fíjense aquí estamos ok? para poder llegar aquí simplemente tienen que subir de acá hasta acá bien? y luego vamos a tener que entrar acá en estas rocas de acá pero vamos a tener que tumbar esta puerta ok? como vamos a hacer eso? vamos a tener que hablar con Willow el NPC este de acá que está justamente acá bien? pasamos el diálogo y bueno le damos a la opción número 1 yes ahora vamos a tener que fíjense la animación que va a pasar o lo que va a ocurrir simplemente vamos a tener que pasar toda la animación que es el NPC que habíamos puesto a colocar ahí una especie de artefacto para tumbar la puerta fíjense y bueno pasamos todo el diálogo completo y va a ser 1 2 y boom shakalak boom gente ya no estará la puerta de roca y bien ahora si vamos a poder entrar ahora vamos a tener que enfrentar al nivel 25 así que bueno no se asusten tampoco es que es tan difícil ya con una simple armadura y bueno pueden colocarse un pico para poder atacarlo cualquier pico no es necesario que se traiga el run ni la armadura run que estoy trayendo ok aquí vamos a pasar los diálogos porque son varias animaciones y bastante largas así que la vamos a pasar rápidamente muy bien señores ya que se haya despertado lo que es el guardián lo que hacemos es ponerlo nuestro pico y con él vamos a atacarlo porque es un monstruo de piedra entonces le hacemos más daño con el pico que con otras armas así que bueno para poder evitar morir simplemente vamos a traer las comidas que nosotros podamos traer fíjense con el pico le hacemos mucho daño de por si no es tan difícil es un nivel 25 ustedes pueden fácilmente poder atacarlo y eliminarlo lo más rápido posible a mí no me está quitando absolutamente nada pero ustedes bueno el nivel que sean va a variar un poco ahora que ya hayan finalizado el monstruo vamos a poder darnos cuenta que habremos llegado lo que es al final de la quest pasamos el diálogo rápidamente bien y boom shakalaka boom gente ya hemos terminado ice below mountain y bueno las recompensas son un quest point 2000 coins y acceso a las runas de candor sal bien en el próximo video es importantísimo que se queden acá y que puedan ver el próximo video porque el próximo video les voy a estar explicando todo lo que es acerca de este nuevo mapa que se han podido desbloquear habiendo completado lo que es esta misión así que pillen el siguiente video y nos vemos señores gracias por estar aquí y bueno like al video suscríbete y nos vemos en la próxima sí más Gracias.